No, por favor, no, por favor. Bueno, esto que le consultaba Gaby, ¿no?, respecto de la reforma política y demás, que usted es un tema que siempre estuvo bien atenta a ello. Sí, sí, a ver, el gobernador ha hecho un anuncio muy categórico y muy importante para el inicio de las sesiones, y habló de la reforma política y habló de la ley de acceso a la información. Sobre la reforma política, él propuso, y creo que en alguna medida eso tendrá que ser activado, una tarea compartida entre el Ejecutivo y la legislatura. Bueno, llegado el caso y con todos los bloques que reforman, se hará un trabajo compartido. No está hoy, por lo menos en casa del gobierno, en relación a la Fiscalía en particular, una propuesta concreta. Ah, bien. Calculamos que el anuncio lo ha cumplido porque ha sido con esa intención, ¿no? No ha sido solo un anuncio, sino que hay voluntad de ver. Yo creo que los tiempos también van marcando esa agenda, porque una reforma política va a ser aplicada en el 2027. Claro. Entonces parecería ser que no sea un tema urgente. Y yo también entiendo que el timing va marcando las urgencias y las prioridades. No parecería ser un tema urgente definir temas electorales. Claro, claro. Una elección que recién acaba de hacerse hace unos meses, o casi, no hace un año. Sí. Y con miras a tres y pico años más que falta, ¿no? Y respecto de ley de acceso, el gobernador efectivamente me encaminó la tarea, a Fiscalía, a taller en el proyecto. Hemos avanzado. El gobernador tiene un proyecto amplio, generoso y abarcativo de todos los derechos del Estado, con mucha amplitud. Claro. Y eso es un criterio que también voy a tomar muy en cuenta, porque los modelos nacional, provinciales, hay tres distritos que no tienen ley de acceso, tú comés uno, tienen modelos distintos, algunas provincias incluso lo han hecho por decreto, solo contenden el Ejecutivo y no los otros poderes. O sea, el menú de posibilidades es más amplísimo. Y van desde quién se hace cargo de la tarea, cómo se responde en caso de incumplimiento, y a quiénes y sobre qué temas hay que dar información. Claro. Bueno, sobre ese menú amplio, el gobernador me encomendó la tarea de hacer el proyecto, y llegado el momento, y cuando él indique, nos diremos el tarea, posibilidades son estas, las alternativas son estas, y probablemente se inclinará por una, y no está por la que se incline, irá a la legislatura, que a su vez genera todos los márgenes de discusión sobre cuál modelo, o qué rectificaciones, ampliaciones, o modificaciones propone. Claro. Eso es un proceso de dos poderes que tienen que involucrarse, ¿no? Y quizás, doctora, digo, pensando y escuchándola a usted, no sé por qué me da la sensación que usted se inclinaría en presentarle una propuesta que incluya todos los poderes del Estado. Sí, totalmente. Si usted me pregunta cuál es mi modelo preferible, cuál indica, cuál encabeza mi propuesta, es todo. Porque una información retaseada claramente deja de ser todo lo amplio que el sistema permite y que la gente busca. Totalmente. Un ciudadano informado es un ciudadano que toma mejores decisiones y que participa de una manera más activa, se siente más cercano al poder, que hay que acercar a la gente al poder, y el poder a la gente, ¿no? Y se da esa. Muy amable. Es un mecanismo para hacerlo. Totalmente. Muy amable. Doctora, muchas gracias. Que esté bien. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Igualmente para ustedes. Que esté bien. Hasta luego. Gracias a los dos. Gracias. Gracias.